Tenemos en la onda jurídica, pero ya no vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, sino con la cultura, el arte y la expresión artística. El invitado de hoy es Carlos Colmenares, quien es ex juez, ex fiscal, es aparte de eso poeta, le mete a la música, es escultor, es tallista, es artista plástico. Bienvenido Carlos y cuéntanos sobre tu exposición que en estos momentos estás realizando a nivel mundial por vía web. Muchas gracias. Muy buenos días Mérida, quiero presentar un saludo a todos los televidentes de la Televisión Andina de Mérida y sobre todo este programa Cuarto Poder que dirige el licenciado Alfredo Aguilar, del cual pedimos al Dios Todopoderoso, las prontas recuperaciones que se encuentran actualmente. Pero sobre todo agradecerle la cordial invitación que me hiciera Jim para este programa, que en otras oportunidades lo ha hecho. En efecto, en cuanto a la pregunta, nosotros hemos estado trabajando en los artistas, seguimos trabajando en las casas cada uno de ellos, modelando, haciendo pintura, escultura, haciendo música, editando, porque yo también trabajo haciendo ediciones para televisión y esto. Entonces yo creo que el hombre tiene que estar actuando, como decía, uno tiene que estar trabajando como educar. Como decía el Evangelio de San Juan, Cristo siempre se presentaba a través de parábolas y decía que en una oportunidad había un rey que tenía una gran piedra frente al palacio y nadie la movía. Pasaban los asesores del rey y querían abrir y quitar la piedra, no podían entrar. Sin embargo, ninguno se acomedía a decir vamos a quitar la piedra y eso. Hasta que llegó un buen día un anciano con un burro y con una vara buscó la forma de quitar la piedra y al final consiguió quitar la piedra y debajo de la piedra era la casualidad que tenía. Había una bolsita con pepas de oro y eso. Me parece que eran denarios, era para ese tiempo, en la época de Cristo. Y era, decía en un escrito, este es para quien haya quitado la piedra. Me acordaba mucho de esto, es decir, el trabajo que tenemos que hacer todos, todos unidos. Y me acordaba mucho de esto una vez pasando por el pasaje de la Lloísa en Marina. Vino una luz y casi tapa la carretera. Y solamente quedaron unas piedras ahí. ¿Qué hice yo? Yo estaba casi de frente y atrás mía estaban unos autobuses en el precio Mérida y todo esto que venían de Marina. Mire, cada uno busquemos los gatos y entre todos cada quien busco los gatos en los carros empezamos a mover hasta que logramos mover la piedra y darle paso a todo el mundo. Es decir, tenemos que trabajar. Yo creo que esa es la forma. Es decir, que la acción es lo importante para la determinación y lograr construir una sociedad mejor. Cuéntanos sobre esta escultura, qué es lo que tú más moldeas, qué material utilizas, bronce, cobre, arcilla, resina, madera. Bueno, para terminar la exposición, entonces frente a este trabajo había un padre Plata cuando estaba estudiando en el seminario. Yo empecé haciendo tallas también en el seminario en la casa, yo no lo sabía. Y entonces aprendía mucho. El padre nos decía, apta no serva en latín. Es decir, es mejor actuar y no solamente ser servido. Es como Wister Schuster, decía, no solamente ser ciudadano es pagar los impuestos, solamente pagar los impuestos, qué sé yo, sino que también hay que trabajar, hay que trabajar con el pueblo, hay que trabajar. Cada quien tiene, tenemos que unirnos para trabajar en este caso. En este caso, por ejemplo, nosotros los abogados que no se pueden hacer, no hay un prestado de derechos. Entonces la gente tiene que buscar la forma de hacerlo. De ahí que yo conseguí, nosotros conseguimos los artistas. Yo tengo bastante buenas relaciones con los artistas de Caracas y de otras partes. Entonces buscamos la forma y nos propusimos hacer una exposición virtual, que es lo que se debía hacer aquí para cada gremio. Una exposición virtual, y esa exposición virtual cada siete días le corresponde a un artista a exponer. Quien dirige esto, el viva Alfredo Suárez, también está chilense. Y quien vive en Caracas y es muy conocido. Era muy amigo de Penal el Mini y todos estos críticos de arte y artistas. Y entonces vamos exponiendo a través de WhatsApp y a través de Instagram y todas las redes sociales. Cada uno es una obra diaria. Esa es la forma. Yo tengo varias obras todavía en mi haber. Y entonces busqué la forma, porque ya le he dado vueltas por todas partes. Por una parte yo dije, ya con estas obras las tengo aquí. Pero lo que pasa es que hace falta una gran moral en las personas. Si uno, si abren un museo, como por decir el Museo Taurino, yo todavía no he podido recoger las obras que fui a exponer, porque no sé con quién hablar, no sé dónde están expuestas. Pues están expuestas en el Museo Taurino, que de hecho me correspondió las palabras de la inauguración. Y le entregó una obra, por ejemplo, al Cardenal Bartasal Corros Cardoso, que le hice. Y el día que le fue nombrado como Cardenal. Y estas obras, las banderillas de las primeras corridas de toros, los toros primeros que se hicieron, los escritos sobre las primeras corridas de toros que se hicieron. Pues yo participé cuando estaba, como, o sea, me gustaba mucho, como de espontáneo. Me gustaba mucho el torero, qué sé yo. Después seguí toriando en la vida y esto. Y esto es una de las formas, pues, de llevar, de uno participar. Entonces es lo que hace falta una gran moral. Si uno saca, hacer una exposición, entonces hay que tener cuidado para las obras. Que no se las lleven, porque cualquiera, entonces vienen a parar. Todas esas obras, inclusive las grandes obras que se han hecho acá en Mérida, como los medallones de Bolívar y Humboldt. Una obra grande que se hizo a Luis Alfonso Martos, el músico que creó la preciosa merideña. Y todas estas obras, todas esas obras musicales que le dedicó a Mérida. Lo hice con la guitarra, un tamaño de 2, 2, 20 de alto. Sin embargo, la llevamos a Bucumarina y desde ese tiempo, que se hizo hace ya, ya va a tener como 7 años de haberse hecho. Sin embargo, esa obra no aparece en ninguna parte. Y ha hecho los reclamos correspondientes. Se han hecho, hemos buscado la forma, los hemos reunido. Entonces, lo que hace falta en este país, pues, es precisamente la moral. O sea, si las personas se hubieran enseñado moralmente, cómo responder, cómo usted responder con la palabra. La palabra del hombre tenía mucho valor antes. Ahora no hay ni siquiera, vamos a ver, no hay ni palabra de hombre, porque usted le hace una invitación a alguien. Ahí tiene que tener cuidado a ver qué, o sea, qué es la forma de pasar por en su casa. Entonces, por eso yo quería hablar sobre el museo. Carlos, nos queda un minuto. En época de pandemia, ¿qué es lo que has realizado tú, la nueva conmovisión de tu escultura y de tu talla? Para cerrar en el minuto que nos queda. Bueno, dentro de esto, como le decía, estoy haciendo piezas pequeñas. Y he logrado que, por ejemplo, España, a través de La Rioja, en España, haya publicado mis obras. También en la Galería Onassis de Argentina. Y toda esta parte, he buscado que se publiquen las obras, por lo menos que se den a conocer. Eso es como una forma de llevar la cultura, no solamente a Venezuela, sino a todos los países. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Qué estamos finalizando? Bueno, yo vivo aquí, en la TAM, precisamente, en la calle 2660. Y mi teléfono es 0414-746-7611. Ahí estamos en la orden para cualquier obra que quieran hacer. Como ven ustedes, estas son obras representativas. De las más modernas, estas. Por ejemplo, esta es el Premio Nacional, que es la Alegoría Musical. Todas estas obras, como usted ve, pues yo trabajo en cualquier material. Sin embargo, tenemos una que quería proponer al Colegio de Abogados. Es que el de que se hiciera el cargo del museo, el museo que tengo, que es el taller museo. Que lo tengo en los llanitos de Tabay, donde hay obras monumentales. Y que se podían recoger. Yo ya tengo registrado todo en la fundación. La fundación, taller artístico y de investigación. Se llama el Castillo de la Montaña de Carlos Colmenares. Entonces, con ese escrito, con esto, podríamos hacer. Yo le propuse al Colegio de Abogados, en una oportunidad, de modo que las otras obras que están acá, se puedan exponer en el colegio, en el colegio de abogados. Y, porque no veo, pues, vi que, por ejemplo, ahorita, el Museo de Arte Colonial podría también abrir una sala, una sala sobre la exposición de mis obras, para que quede para la posteridad, para Mérida, que es un regalo que podría uno hacer a Mérida, a la ciudad. Muchas gracias. ¿Han escuchado? Pues, a Carlos Colmenares, quien es un hombre de mundo. Y nos vemos en su próximo programa, Cuarto Poder, donde la intención es traer temas de la actualidad, para que la ciudad esté al tanto de lo que acontece. Nos vemos en una próxima oportunidad.